Era un partido muy complejo porque teníamos al frente un equipo que viene desarrollando unas formas, viene desarrollando una idea de juego que le ha dado frutos y le ha dado resultados en la liga, por eso es líder, porque es un equipo bien constituido. Pero era un partido de estrategias, donde el profesor tiene una estrategia y donde nosotros buscamos la forma de contrarrestarle y superarle. Hoy el equipo fue un primer tiempo muy bueno, muy bueno, de transiciones de ambos equipos, de elaboraciones, donde nosotros fuimos mucho más eficaz y después fue un partido estratégico totalmente para ampliar el marcador y asegurar nuestro resultado y nos salió, salió las cosas como las planificamos, como nosotros lo habíamos estipulado y hoy gozamos de una muy buena victoria de Alianza Petrolera, que a esta altura de la liga, con la seguidilla de partidos que traemos, con los tiempos de recuperación que son bastante cortos de partido a partido, se siente, se siente, por lo tanto muchas veces no es fácil dominar a un rival de principio a fin. Se dividen, además rivales con mucho argumento, rivales con mucho trabajo. Para mí fue un muy buen partido y nos dividimos el juego, nos dividimos el juego. La diferencia de la marca es que nosotros fuimos mucho más eficaces.